Bien, Guillermo Sinta, es momento de los cintarazos, muy buenos días. ¿Cómo te va, estimado Teodoro Rentería Villa? Y buenos días, amigos de Irradia Noticias Morelos. Vamos a los cintarazos del día de hoy con el título. El aeropuerto de Cuernavaca vuelve a ser noticia nacional. Las autoridades ministeriales federales deberán investigar a fondo lo ocurrido este martes 22 de septiembre del año en curso, es decir, ayer, en el aeropuerto Mariano Matamoros de Cuernavaca, situado sobre la comunidad indígena de Tetlama, perteneciente al municipio de Temisco. Por razones económicas y de fácil ubicación geográfica, hace muchos años se decidió colocar el nombre de la capital morelense a dicha terminal portuaria, pero es importante recordar que no se localiza en su jurisdicción, en la jurisdicción temixquense. ¿Qué sucedió ayer en el aeropuerto de Cuernavaca, o mejor dicho, en ese elefante blanco? Fue el propio gobierno estatal el que confirmó el robo de un jet marca Hawker 800, matrícula XB-PYZ, para cuya sustracción se necesitó la confabulación de personal adscrito a la Agencia Federal de Aviación Civil, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quienes están a cargo del control del Mariano Matamoros, y quizás de elementos pertenecientes a la Guardia Nacional, siempre presentes en el mismo escenario para su custodia. El hecho ocurrió este martes, como ya lo dije, alrededor de las 11 de la mañana. Según el comunicado oficial de Deslinde, definitivamente, por parte del gobierno de Morelos, aproximadamente a las 8.20 de la mañana, llegaron tres sujetos al filtro B3 de la terminal. Chequen ustedes lo siguiente. Fueron revisados por personal de seguridad y elementos de la Guardia Nacional, y previa autorización del señor Marcos Ramírez Espinosa, oficial de operaciones de la empresa ICCS. Ahorita les digo qué significa esto. Es la empresa concesionada para el otorgamiento de algunos servicios en el aeropuerto. Se les permitió el paso a esos tres varones, quienes a bordo del vehículo de Ramírez Espinosa, llegaron hasta el hangar, donde se encontraba estacionado el avión, al cual recargaron de combustible, procediendo al pago vía aeropuertos y servicios auxiliares. La aeronave se encontraba ahí desde el 10 de agosto pasado bajo custodia de la empresa International Corporate and Cargo Service SADCB, o sea, ICCS. Como ya se dijo, la terminal portuaria tiene con esa firma una relación contractual para apoyar las operaciones, ello con autorización de la Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Al filo de las diez y media de la mañana, uno de los tres varones se presentó nuevamente en el filtro B3 del aeropuerto para retirarse, por lo que se procedió a su revisión argumentando que sus otros compañeros saldrían a vuelo. Sin embargo, y esto no lo dice el boletín gubernamental, más tarde trascendería que el jet realmente es un taxi aéreo llegado a Cuernavaca semanas atrás procedente de Colombia, de Colombia, de Colombia, sustraído del lugar ilegalmente, ante lo cual el personal de la empresa fue requerido por la Guardia Nacional para rendir declaraciones a Mende que se procedería a localizar al propietario del jet y proceder a realizar la denuncia correspondiente, etcétera, etcétera, etcétera. Habrá que esperar, pues, el resultado de las investigaciones federales para dilucidar el fondo del asunto y si el ahora famoso jet pudo haber formado parte de actividades criminales muy comunes desde hace décadas en el aeropuerto Mariano Matamoros de Cuernavaca. Y como todo tiene precedentes, señoras y señores, sobre todo en una terminal portuaria de cuyo funcionamiento discrecional nada se sabe entre la sociedad morelense en el exterior, hoy quiero recordar lo siguiente, el aeropuerto inició sus operaciones formales el 15 de abril de 1988 siendo administrado originalmente por el gobierno estatal hasta que en el sexenio 2006-2012 el gobierno federal se hizo cargo por completo de su operación. De alguna forma u otra, ese escenario, ese inmueble ha estado ligado a escándalos, escándalos ligados con grupos criminales, principalmente de narcotraficantes. Nunca ha tenido éxito, repito, nunca ha tenido éxito en sentido comercial, ni turístico, ni de negocios debido a múltiples factores, entre los que destacan su inadecuada ubicación geográfica, la falta de equipamiento e infraestructura y, desde luego, la corrupción. El 11 de abril de 2015, el ahora cronista de Cuernavaca, Carlos Lavín Figueroa, recordó su tiempo como administrador del Mariano Matamoros durante el sexenio de Antonio Arriba Palacio López entre 1988 y 1994 y dos años del cuatrienio de Jorge Carrillo Olea del periodo del 94 al 96. Para Diario de Morelos, Carlos Lavín escribió que alguna mañana arribó al aeropuerto un lujoso automóvil Lincoln con tres personas a bordo, introduciéndose hasta la pista donde se encontraba estacionado un jet privado. Lavín escuchó decir a un asistente suyo, Es el güero Palma. Se trataba, efectivamente, de Jesús Héctor Palma Salazar, sentenciado en 1995 a 36 años de prisión en la cárcel de Adwater, California. Antes de ser capturado y extraditado a los Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico, era uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa y durante el sexenio de Arriba Palacio y el primer trienio de Jorge Carrillo Olea, era común verlo ahí en el Mariano Matamoros. Este martes, ese aeropuerto volvió a ser noticia nacional. Estaremos atentos al desarrollo de los acontecimientos y después lo comentaremos aquí, en Israelia Noticias Morelos con Teodoro Rentería. Que tengan todos ustedes un magnífico miércoles.